Puedo no roncar por las mañanas Puedo trabajar de sol a sol Puedo subirme hasta el Himalaya O batirme con mi espada para no perder tu amor Y puedo ser tu fiel, chofer, mujer Todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer Tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón Se pone triste esta canción Quiero casarme contigo Quedarme a tu lado Ser el bendecido por tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que vengas conmigo Morirme en tus brazos con tu amor Por eso yo quiero Puedo boxear en las olimpiadas Y puedo mendigar por tu perdón Y puedo mudarme a la castellana Aguarfear por las mañanas Y alinear en el unión Y puedo ser tu fiel, chofer, mujer Todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer Tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón Se pone triste esta canción Quiero casarme contigo Quedarme a tu lado Ser el bendecido por tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Dejar mi pasado Que vengas conmigo Morirme en tus brazos con tu amor Por eso yo quiero Cálmame conmigo Oh, 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 oh Y por eso yo quiero Casarme contigo Quedarme a tu lado Ser el bendecido por tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que vengas conmigo Morirme en tus brazos con tu amor Puedo boxear en las olimpiadas Puedo trabajar de sol a sol Y puedo tantas cosas en mi vida Por tu amor Por tu amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh No, oh, 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 oh Gracias por ver el video.